¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Venga, finalmente el 25 que ha ido por el centro ¡Oh! Ahora con el enganche CoreBak sale a dos lados, por el lado izquierdo, siguiendo, bloquea, acercándose Un nuevo movimiento, hacia el lado derecho, el partido aquí viene No va a contar el otro, como estaba dentro El 91 por el empaque, el encuentro Y ahí lo que regalé manda que dispara, ya lo que al club puede avanzar aquí Es la mejor lógica número 7 con el rodón por el izquierdo Si viene de tratar a buscar el peor del pie ¡Rompe los contactos! ¡Venga, finalmente el socio! Si tiene el mejor de los lados, el cielo muy bien ¿Es tuya? Y ahora está empezó Alcabrón muy poco nuevo Alcabrón muy estable Para esta arreglada empieza a uno de los lados, con el guión Por el centro. Y ahora, con el centro. ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!